No creas que no, no creas que la gente habla, ¿a dónde vas tú? No, ¿qué tequila? ¿una cerveza? Y ahorita no chica, yo me chico un tequila, no tomo tequila, porque me afloja Y no es más pique, me afloja la putería No, pero es que ¿cómo vas a comparar una cerveza con un tequila? No, un tequila es una muela Ay, Dios mío Hola, ¿cómo estás, mi amor? No me parezco tampoco a la Econcaz, ¿ah? Ah, tú te pareces más, te voy a... No, te voy a contratar, vas a ver si no, cabrón Ok Y vamos a brindar Ay, santo, me pongo nervioso nomás, mira Ay, ¿de dónde eres, mi amor? Ay, dicen que los de Mexicali están bien largos De lengua, ¿no, hombre? Y de aparte que les sobra mucho cachete y trompa también ¿Y tú, mi amor, dónde eres? Tú, Tecate Tecate, ay, Dios mío, santo Pues por Tecate y Mexicali vamos a brindar esta noche Y por Colina y por San Diego Vámonos al Centrón para salir viendo en las fotos Para que nos critiquen bien Salud Y es que esa voz, ¿no eres locutor? No, no sé Ay, es que con esa voz me enamoras Creo que esta noche me voy a hacer una puñeta nomás Estoy viendo cuentas de tu voz Y voy a sacar mi dedo de 24 pulgadas Ok, vámonos Mi amor, pero no denle espata Vamos, acá no hay gente, vente para acá Estiramos el brazo Dobalamos el codo Fruncimos el culo No, está retardado, mi amor No, no, no Ponte más pilas A ver, aflojense Como que va a llegar a la zumba Mira, no se andan cayendo Con cuidado, ¿eh? Porque, mi amor, tienes aseguranza Porque si me parte la madre, ¿eh? Déjame ver si no me quebré un diente O el jundillo Ok Estiramos el brazo Doblamos el codo Fruncimos el culo Ándale Y nos lo chingamos todo Y un día algo Que chingue su madre El que deje algo Y a la una A las dos Y a las tres ¡Aos! ¡Pondo, fondo! ¡Pondo, fondo! ¡Pondo, fondo! ¡Pondo, fondo, fondo! ¿Qué? ¿Y no querías, cabrón? ¡Ay! ¿Ya te hizo afecto la chingada modelo? Como que estaba quemada, ¿eh? Pero no nos va a ganar, ¿verdad que no? ¿Cuánto me queda? Soy muy profunda yo ¿Tú cuánto la tienes? ¡Oh, de la cerveza me estás hablando! ¿Que cuánta cerveza me queda? Gracias, un aplauso para los voluntarios ¡Ay! ¡Mito! ¡Vienes casado, soltero! ¡Aplausos! ¡Aplausos!